¿Qué tienes tus ojos? Que cuando me miras, me estremece el alma Siento que me hechizas, me embrujan de amor Vida de mi vida, alma de mi alma En tus hermosos labios, hay pureza de ángel Y un estar sagrado, en tus besos de miel Me siento tu esclavo, desde que lo miré Juro que te amo, hermosa mujer Ahora sí soy feliz, porque encontré el amor Que tanto pretendí, y pa' descuérdate sufrido yo Que tanto pretendí, y pa' descuérdate sufrido yo ¡A la tía, amor mío! Rosa y no es tardecer Que del jardín despierta Toma dulces aromas Siento celoso de ti, en este amanecer Si al despertar la aurora, llegan los chupaflores Como eres muy bella, te admiran los hombres Flor en primavera, que siempre amaré Estoy en tres cadenas, prisionero en tu amor Estoy en tu alma buena, y tú en mi corazón Ahora sí alumbra el sol, que no veía alumbrar Y refleja en nuestro amor, lleno de vicia y felicidad Y refleja en nuestro amor, lleno de vicia y felicidad Y por siempre serás mi vida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!